Y es la seducción baby Y es la seducción baby Como loco es baby Y es la seducción de tu ser Ahora quiero más y saber Si ella cae rendida a mis pies O si yo quiero verla otra vez Otra vez my girl Y es la seducción de tu ser Ahora quiero más y saber Si ella cae rendida a mis pies O si yo quiero verla otra vez Otra vez my girl Será tu piel, será tu ser, será Pues tu mirada Que me tiene la mente alocada Que me tiene la calma traumada Ahora te quiero ver Te quiero conocer Haciéndolo, haciéndolo, haciéndolo Hacerle amanecer girl Desde que te vi supe que era para mi girl Ahora yo te quiero aquí girl No quiero que te vayas por ahí girl Que otra vez que te tire a ti girl Ven tenera que te quiero conquistar Agárrame la mano, déjate llevar La lechula que yo te vi enseñar Algo en tu vida que jamás podré olvidar girl Voy besándote poco a poco Haciéndome el loco Besándote tu cuerpo Haciéndote lo lento Y es la seducción De tu ser Ahora quiero más Y saber Si ella cae rendida a mis pies O si yo quiero verla otra vez Otra vez my girl Y es la seducción De tu ser Ahora quiero más Ahora quiero más Y saber Si ella cae rendida a mis pies Hoy si yo quiero verla otra vez Otra vez my girl Volviéndote loca otra vez Con las cosas que te voy a hacer Baby Con las cosas que te quiero hacer Te voy a enloquecer Y tú Volviéndote loca otra vez Con las cosas que te voy a hacer Baby Con las cosas que te quiero hacer Te lo voy a hacer Te voy a enloquecer Y es la seducción De tu ser Ahora quiero más Y saber Si ella cae rendida a mis pies O si yo quiero verla otra vez Otra vez my girl Y es la seducción De tu ser Ahora quiero más Y saber Si ella cae rendida a mis pies O si yo quiero verla otra vez Otra vez my girl O si yo quiero verla otra vez